El día de ayer Guatemala, Centroamérica hacía historia debido a que el competidor Luis Grijalga llegaba a participar en la recta final, mis hermanos, de los 5.000 metros planos en el campeonato mundial de dicha categoría y se quedó a nada, se quedó a 24 centésimas de segundo de poder llegar en el bronce y con esto se queda en el cuarto lugar mundial de dicha competición. Y mis hermanos, ciertamente este canal es 100% de fútbol, pero quise tomar un poco de espacio para felicitar a nuestro compatriota y también pues felicitar a toda el área centroamericana y latinoamericana, Luis fue el único centroamericano que participó en esta última fase y lo hizo bastante bien teniendo un cuarto lugar. Y con esto, mis hermanos, pues poniendo el nombre no solo de Centroamérica en alto, sino específicamente el de Guatemala y precisamente uno de los comentaristas más reconocidos centroamericanos, que es Fernando Palomo, dijo que estamos ante un gran competidor, 24 centésimas es para Grijalga el bronce mundial, estamos ante un gran competidor. Eran las palabras que decía el periodista y comentarista centroamericano Fernando Palomo, el cual felicitaba de esta manera al corredor guatemalteco que hace historia para el país centroamericano, llegando a ser el cuarto mejor en esta disciplina. Y de verdad, mis amigos, hay que seguir trabajando para que más profesionales del deporte, de todas las ramas de Centroamérica puedan salir y podamos encontrar lo que es la mejora para nuestros deportistas, podamos también ocupar un lugar ya en diferencial, porque muchas veces al centroamericano se le hace de menos por venir de una región no tan conocida. Así que mis amigos, acá sabemos de que todos los deportistas centroamericanos siempre van a tener un lugar muy especial en José Herra, Centroamérica. Así que mis amigos, les envío un enorme abrazo, que Dios te bendiga. Espero que te haya gustado este video, si es así, recuerda dejar un fuerte like, recuerda que también te puedes suscribir y te invito a que vayas a ver uno de nuestros últimos videos donde los hemos mantenido siempre informados. Que Dios te bendiga, nos vemos como siempre muy pronto. Chau.